dice romeo fuentes que tiene un aveo 1.2 bueno ahí está el chasis y dice que según los procedimientos que carlos barquero dio es el procedimiento número 1 y tengo dudas si se vi en los pasos 7 8 9 y 10 el carro es transmisión mecánica los pasos 8 y 10 no se hacen porque es transmisión mecánica y el paso 9 al final dejo el aire acondicionado vamos a ver si encontramos los procedimientos pero mientras tanto voy a ver yo estos procedimientos trabajan muy bien de verdad que yo los he probado y si funcionan lo que pasa es que si hay que tenerle paciencia hay que hacerlo hay que hacerlo con siguiendo bien los pasos tienen que seguir bien los pasos vamos a ver dice que es el procedimiento 1 verdad procedimiento procedimiento vamos a poner a martínez para que nos traduzca para ver si yo recupero un poquito la voz para claro para la siguiente consulta nada más este le seguís aquí los pasos dice ok perfecto bueno leo las condiciones o solo los pasos es mejor leo todo siempre es bueno ver todo desde que nos dice que después de que se hagan los siguientes procedimientos es necesario hacer el procedimiento ok perfecto las condiciones en las que hay que hacer esto sería cuando el cuerpo de aceleración es reemplazado cuando el cuerpo de aceleración es limpiado cuando se hace una limpieza del cuerpo de aceleración cuando se reemplaza la SM cuando se reemplaza el módulo de control o cuando se reemplaza la válvula de control de mínimo la IAC o también cuando a veces se desconecta la batería algún fusible de la unidad de control esto parece que solo en las unidades de control de de delphi entonces estos son los las condiciones o las situaciones bajo las que se debe hacer este procedimiento entonces bueno el procedimiento sería el paso uno ponemos el contacto o sea el interruptor de emisión en on luego apagamos o lo ponemos en off por 15 segundos aquí es importante respetar bien estos tiempos o sea no nos adelantemos ni nos atrasemos también vamos contando ahí con el con el este reloj y a los 15 segundos entonces volvemos a poner paso 3 volvemos a poner en on por 5 segundos volvemos a poner en off por 15 segundos el paso 4 arranca paso 5 arrancamos el motor estando el vehículo en neutro o en el caso de que sea de transmisión automática lo puede estar en parking verdad en la P y el paso 6 sería esperar a que el el motor del vehículo alcance una temperatura mayor a 85 grados centígrados luego de eso cuando ya tenemos el motor a 85 a más de 85 grados entonces verdad tenemos por lo menos dice más vean que interesante porque no son 85 dice más de 85 entonces tenemos que tener 86 87 luego encendemos el aire acondicionado por 10 segundos en el caso de que tenga aire acondicionado el paso 8 es si el vehículo está equipado con transmisión automática aplique el 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 freno de estacionamiento mientras mientras sostiene el pedal del freno entonces tiene que estar verdad vean vean lo importante tiene que estar con el freno de estacionamiento el freno de mano que llamamos en algunos países y también mientras sostenemos el pedal de con el pie el pedal de freno entonces con el con el freno con el pie en el freno pasamos la transmisión el mando de la transmisión a D a drive verdad por 10 segundos lo quitamos ponemos el 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 aire acondicionado o más bien apagamos el aire acondicionado por 10 segundos si está equipado y mientras más bien yo creo que son simultáneos verdad Carlos en D y apagando el aire sería simultáneo porque hasta vamos a ver hasta el 10 hasta el 10 dice que que volvamos a poner en la transmisión automática de D que la pasemos a parking verdad entonces vamos a ver un poquito automático si es simultáneo perdón o si es una y después la otra ajá aquí es donde el señor también tiene la duda Roy ok vamos a ver tomando en cuenta que es lo que está haciendo la computadora estamos viendo que a partir del punto 6 comienza el aprendizaje del mínimo después de que llegue a los 85 grados no puede ser menos que eso tiene que ser más que eso al poner el aire por 10 segundos él se está prendiendo ajá el mínimo con el aire puesto claro si el vehículo es automático y lo pones en D recordemos que las transmisiones al poner el motor en D con el freno metido bajan las revoluciones la carga aire acondicionado y lo tenemos en D con mucho más razón se va a bajar mucho más las revoluciones entonces durante todo este procedimiento la computadora está reajustando el mínimo después de ahí de pasados esos 10 segundos dice que ahora sí que apague el aire acondicionado eso es para que ahora siga con el aprendizaje en D con el freno metido y cuando ya termina acá que lo ponga en parking o neutral ahí termina de aprenderse el ralente entonces como este señor no tiene transmisión automática lo que tiene que hacer es terminar con el procedimiento del aire acondicionado por 10 segundos como ya ese vehículo no tiene más cargas tal vez yo le recomendaría que aplique el freno porque el freno a veces le va un poquito las revoluciones al motor entonces le pones el freno y continúa ahí y y y y y y y y ¡Gracias!